La MISI para mí es diversión, es libertad, es economía. Libertad, ser libre. Recibir para ejercicio, para salud y para dar vuestras. Practicidad. Vida. Felicidad. Futuro. Salud y vida. Salud, ejercicio, convivencia. Diversión. Relajamiento, libertad. Independencia y poder ir a donde yo quiera. Entropía. Comunidad, todo es libertad. La MISI, es libertad. Es libertad, es la pasión y es el tomar las calles. Comunión. Libertad. Para mí es educar a todos. Salud y libertad. Transportación, seguridad, salud y muchas ganas de seguir adelante. Poder, calidad y libertad. Transportación, salud, economía y rapidez. Es el humano y la máquina en su sentido más puro y noble.